en el sector de la panadería, porque ya desde el Centro de Industriales Panaderos anticiparon que a partir de esta jornada iba a haber un incremento de 20% en el valor del kilo del pan. Lo que pasa es que en realidad anticipan desde el rubro que las cuentas que les dan a ellos es que están un 36% atrasados. Obviamente lo que dicen es que todos los insumos sufrieron muchísimos aumentos, sobre todo desde los primeros días de diciembre. Entonces deberían incrementar un 36% si es que no siguen recibiendo las listas de los proveedores con aumentos. Si todo quedaría como ahora, sería un 36%. Lo que decidieron ellos es hacer este incremento en dos etapas, en dos pasos. Por eso un 20% a partir de hoy y quedaría pendiente un nuevo aumento para febrero. Así que vamos a tener novedades también en relación al incremento en el precio del kilo del pan el próximo mes. Lo cierto es que esto pasa sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El kilo entonces llegaría a los 1.800 pesos. Pero claro, hay que tener en cuenta esto que decían, ¿no? El atraso que sienten desde el rubro. También lo que denuncian es que a raíz de esta situación en la que muchas veces no pueden trasladar estos incrementos al precio, al mostrador, al público, teniendo en cuenta también cuál es la situación, el contexto. Bueno, dicen que cerraron muchas panaderías. Entonces también para evitar el cierre de más panaderías se ven obligados a esta suba. Hoy entonces un incremento de 20% y va a haber un nuevo incremento el mes próximo, cercano también.